Compadre, ¿usted no tiene un abaniquito por ahí, compadre? Déjelo que llegue, él llega aquí. No, compadre, ¿y qué? Tiene patas incorporadas, ¿qué es la tecnología, pues? No, 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 pede que llegue. Ahí viene, ¿no? Ahí viene. ¡Compadre, un guantama, compadre! No, 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 no. ¡Compadre, un guantama! No, 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 un guantama. ¡Eso es un ventilador! Lo que pasa es que él se camina toda la casa. Imagínate, llerando. Yo compré dos ventiladores y le regalé uno a mi papá, que vive aquí cerquita, le regaló uno a mi papá. Hace como dos semanas me llamaron de Venezuela. ¡Compadre, aquí está el ventilador! Lo cogieron allá en una protesta en Venezuela. Está preso. ¿El abanico? El abanico, miró hasta allá. Hasta allá. Venga, venga, papi, venga, oye, papi, venga, venga, papi, venga. Ay, venga, venga, venga. ¿Y ahora qué le pasó allá atrás? ¿Qué le pasó ahí agarrándose ahí? Joder, que lo que pasa es que yo no sé qué me está pasando a mí, no sé qué está pasando en Barranquilla, ¿ves? ¿Por qué? Tú no sabes que me senté en el inodoro. Hace tanto calor que el vapor del agua, como que me quemó la narra. ¿En serio? Pero se la secó también. ¿Qué te importa nuestra? Te la juro que se la regaló Japilora cuando empezó a bucear la madre. ¡Eeeeh! ¿Qué te ves? Está ahí como Sinatra. ¡Sinatra! ¿En serio? ¡Claro! ¡Sinatra, tío! ¡Ay, compadre! Y usted, usted es como, ¿cómo se llama este? Santa Bárbara. ¡Santa Bárbara! Sí, sí, Santa Bárbara. Exactamente, Santa Bárbara. ¿Y eso por qué, compadre? Santa por delante y Bárbara por detrás. Usted no se ría mucho, que usted se parece a Maradona. Eso, Maradona, porque tengo una fugada que fuego mucho fútbol. No, 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 por eso no. Maradona, por lo boludo. Oiga. ¿Qué tal? Tú te ríes. Tú te ríes. ¡No se ríes, hombre! ¡No se ríes ya! ¡Willy, Willy! ¡Eso, corre, Willy, Willy! ¡Eso no me soñe, ese Willy, Willy! ¡Si corre, ve! ¡Mirálo! ¡No, vi! ¡Si corre, ve! ¡Pajalón se le... ¡Si tiene que ver algo con los chiquili! ¡Vamos! ¡Ay, jo, hombre, ve! ¡Lo van a matar! ¡Ay, lo van a matar! ¡No! ¡No, no, lo van a matar, hombre! ¡Lo van a matar! ¡Ay, jo, me contente! Compadre, de hecho, ¿cuál es la huya que tiene, carajo? No lo deja a uno ni hacer las cosas, porque tiene tronco de huya. Usted es el propio que no se puede ver película al lado suyo, ya. Dame el favor, pásenme ahí el control del televisor. Ay, compadre, pero yo esa película ya me la vi. ¡Mala! ¡Mala! ¡Ahí lo matan al final!